Bienvenidos a Fútbol Selenius, y no te olvides en suscribirte. Niklas Castro está cada vez más cerca de cumplir su sueño de infancia, jugar por la selección chilena. El delantero nacido en Noruega recibió su pasaporte y ya está listo para un llamado de Reinaldo Rueda. El atacante marcó 17 tantos en la temporada pasada, eso llamó la atención del cuerpo técnico de La Roja, quien lo invitó a participar de una gira en España. Esto es algo muy grande para mí. Nunca jugué con grandes futbolistas, y será bueno para mí. Espero estar listo para los entrenamientos. Sin embargo tenía un problema, pese a ser hijo de un chileno, aún no contaba con los documentos necesarios para demostrar su segunda nacionalidad. Castro acudió a la embajada de Chile en Oslo, y rápidamente recibió su root. Solo le faltaba el pasaporte, que ahora ya es una realidad, porque a fines de mayo Castro recibió oficialmente el documento en Noruega. Estoy feliz, seré yo mismo, y espero probar que puedo estar aquí. Ahora espera con ansias, un llamado desde la selección chilena. Bueno furiosos por el fútbol, recuerda en suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro video aquí en tu canal, Fútbol CL News. ¡Gracias!